Música Hey, llegó el sensei, fiesta al cien, algo bien Al DJ, everyday, every night, bien bien high, aquí si hay Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio Tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, prestas, pa' gustarte y no te cuesta Mejor que ni hagas preguntas, porque no va a haber respuesta Pongo muestra, yo colabo, Babilonia ta' pesado Con helado, sin chapeado, oro puro mexicano Como el agua los apago, como el fuego las caliento Algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro Raja fierro, cargo fierros, pinche perro pa' las perras El cabrón que los altera, mis tatuajes calaveras Extasís 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 Gracias.